Entre tantos temas que tenemos y los aumentos nuestros de cada día, tenemos que hablar del aumento del precio del cerdo, ¿no? Exactamente, el tema de... Hasta 15 pesos el kilo, ¿no? 15 pesos. Sí, sí, el kilo de cerdo. Tuvió hasta 15, de a 15 a 20 pesos, según los proveedores aquí de Galfred, que compra la primera calidad. No, no, no son los proveedores míos. Son de Julio Club, en un escasarón en el Mercado Norte. Lo que ellos dicen, claro, están vendiendo carne de cerdo, que es mejor que la carne de vaca, y que no sigue siendo tan cara como la carne de vaca. Bueno, 15 a 20 pesos, particularmente o fundamentalmente, ellos dicen que ha aumentado por la exportación. A Chile se exporta, se prefiere exportar, entonces, obviamente, menos oferta y sigue habiendo demanda. Siempre fue económica la carne de cerdo. Sí, siempre fue más económica. Y hay que cuidar el mercado interno también, porque siempre es la discusión, ¿no es cierto? Privilegiamos la exportación para que entren dólares, pero tenemos que cuidar también la población que tiene, bueno, algunas pocas alternativas hoy de comida económica. Bien, estuvo en el Mercado Julio esta mañana. ¿Qué ha pasado con el valor del cerdo en el mes de agosto? Y subió, no es mucha cantidad, no hace... Cuando sube la carne de cerdo, sube un poco, en diferencia de la carne de vaca, que es de mayor número y mayor precio. Pero yo calco... Uno, por lo que ve, es por el tema de las exportaciones, que al productor le conviene más venderlo afuera, o a grandes frigoríficos que exportan cortes, que venderlo acá en el mercado interno, ¿viste? Por eso, más que todo. Eso es uno de los motivos. En estos últimos tiempos ha habido un fuerte incremento de exportaciones a China, de la carne de cerdo, y esto es lo que vos decís que ha tenido que ver con la suba. Sí, porque los frigoríficos, los que hacen cortes, que envasan, les conviene muchísimo más venderlos afuera, al exterior, que trabajarlos acá. ¿Me entiendes? Por eso aumenta el precio acá en el mercado interno. Que no es mucho, te repito, tampoco. No fue tanto. Pero sí se ha movido más que otros meses, por ejemplo, el mes pasado. ¿Se ha movido, por ejemplo, más que la carne de vaca en este último mes? Y puede ser. A menor rango, como te decía, mucho menor son los costos y las subas, pero sí, la carne de vaca el mes pasado subió una sola vez, y nosotros capaz que dos veces. Los proveedores míos, ¿viste? Me lo han tocado. Yo mientras pueda mantener los precios al público, porque tampoco la venta no es una cosa de loco. Si vos aumentas mucho, tampoco nos perdemos venta. Se van achicando los márgenes, eso es lo que pasa. La cuestión es que también dicen que algunos prefieren la carne de cerdo ante la imposibilidad de pagar algunos cortes de carne de vaca que son muy caros. Es que así con los aumentos últimos y todo, sigue estando 20, 30, 40, hasta 50 pesos un corte de cerdo menos que el de vaca. ¿Me entiendes? Sin decirte que es más sana, que es mucho más magra, que la carne de vaca sigue siendo más barata. Bien. ¿Cuánto subió la carne de cerdo en agosto, al menos para ustedes? Más o menos entre 10 y 15 pesos por kilo. Eso es en un promedio, en eso. Juan Pablo, ¿para todos los cortes? Para todos los cortes, sí. Gracias. 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 Gracias.